Nosotros somos conscientes que no hay fuerza, la gran mayoría de las cosas que nosotros vamos a poder vuelan, no somos fuertes, no somos fuertes, por eso quiero estar, 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 por eso quiero estar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.